Hey, Paulita. ¿Qué tal? ¿Qué haces? Pues, como tardabas tanto, me he puesto a investigar por mi cuenta. Ah, ¿investigar el qué? Eh... Estoy haciendo un histórico de los cremallera para saber por dónde se mueven. Y la idea era hacer lo mismo con los Blue Nicotine, para adelantarnos a sus pasos. Vale, guay. ¿Y qué tal te va? Pues mira, desde su creación hace cuatro años están involucrados en más de 40 intercados. Incluyendo robo con violencia, intimidación, consumo en la vía pública... Vamos, que esto me va a llevar más tiempo de lo que esperaba. Bueno, pero estoy ya aquí para ayudarte. ¿Qué quieres que haga? Sí, tu comida también ha sido más larga de lo que esperabas, ¿no? Sí, se ha alargado un poco. ¿Por? No. ¿Estás celosa o qué? ¿Debería? No. Si Pati está súper bien con su italiano, si te raya eso. No, a mí eso no me preocupa. Pero yo creo que a ti sí. Y eso, pues me duele un poco. No sé qué decirte a eso. Mira, Toni. Si me vas a dejar, hazlo ya, por favor. Paula, lo siento. Perdón. Es que se me dan fatal estas cosas. Pero es que creo que no estoy preparado para hacer una relación ahora. Y sé que tendría que haberme dado cuenta antes de intentarlo, pero es que eres una tía muy guay. Y muy guapa y muy lista. Y estoy muy a gusto contigo. Y me gustas mucho. Pero... Pero no soy Pati. Ya está, no hace falta que digas nada más. ¿Estás enfadada? A nadie le gusta que le dejen. Pero... Pero se me pasará. Prefiero esto que vivir engañada. Paula, tía, pero es que yo creo que tú te mereces a alguien que dé tanto como das tú. Y tú das mucho. Yo ahora mismo... No puedo ser esa persona. Sí, eso está claro. Pero... Da igual. ¿Da igual? Lo que quiero decir es que... Es que yo me alegro de haber intentado esto. Pero sabía que no iba a funcionar. Desde el principio había algo que no... No sé, era demasiado bonito para ser, ¿verdad? Es que lo siento. Siento haberte creado expectativas. Yo también pensé que podría funcionar y que podría ir bien, pero... No sé, supongo que me equivoqué. Perdón. Pero dime algo más. Insúltame o algo. Dime lo que quieras para sentirte bien. No sé. Toni, dame espacio, por favor, y no me digas cómo me tengo que sentir. Para mí era genial haber encontrado a alguien con quien conectar en comisaría. Pero no te preocupes, que... Que lo superaré. Y no me trates con lástima. Eso sí que no lo voy a llevar bien. Le pediré a Mirai es que me ponga con otro miro mío. Eso va a ser lo mejor para los dos. Los dos. Los dos. Los dos. Los dos. Gracias por ver el video.